Vamos mi gente, seguimos con la exigencia de los trabajos con gliding, seguimos trabajando ese core, seguimos trabajando esas piernas, estos son los mejores entrenamientos, hoy voy a aplicar el gliding con steps, pero si en su casa no consta con un step, una grada, una caja de agua, si tiene una tienda cerca que se la vendan, no, pero algo que le ayuda a tener un pie levantado más que el otro, la altura es según su estado de fuerza, pues si yo no me levanto mucho uso un step corto o simplemente no lo uso, vamos, pero el trabajo un poquito más con gliding, voy empezando calentando de arriba, desplante atrás, derecha, izquierda, hoy vamos, excelente, vamos, dos, siga, excelente, jalo, sale, bien, tres por uno, eso nunca se olvida, tres, dos, uno, arriba, uno, dos, tres, excelente, uno, dos, tres, muy bien, uno, dos, tres, vamos, uno, dos, tres, siga, uno, dos, tres, y el último, y ya le empiezo a meter gliding, jalo, empiezo por el más básico, que es el glúteo, siempre mi peso se va a quedar sobre el gliding, sobre el step, y el gliding solo lleva la presión del flexor de cadera, abajo, 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 un poquito más de exigencia, sale, desde arriba, abajo, arriba, abajo, regresa, arriba, abajo, regresa, arriba, abajo, regresa, arriba, y el que nunca puede faltar, el tres por uno, tres, dos, uno, sale, uno, dos, tres, arriba, uno, la opción básica, solo regreso a la par del step, dos, tres, últimos, uno, dos, tres, y cambio de lado, vamos, empezamos, largo primero, tres, dos, uno, solo abajo, uno, arriba, dos, arriba, tres, arriba, cuatro, excelente, y le meto un poquito de presión, subiendo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, y el de tres por tres jamás va a faltar, abajo, 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 uno, dos, tres, me quedo, uno, dos, tres, arriba, uno, dos, tres, excelente, uno, dos, tres, y el último, bien, dos, tres, y me voy arriba, salimos lo mismo del otro lado, la básica, la básica, el desplante, hasta donde usted pueda bajar, sin molestia de rodillas, o espalda, abajo, uno, dos, tres, me meto exigencia, me subo, me deslizo, me subo, me deslizo, siempre pendiente de lo que hago, y donde pongo el pie, sale, el que jamás va a faltar, el tres, por uno, dos, tres, y le subo más, uno, dos, tres, arriba, uno, dos, tres, arriba, y el último, dos, tres, arriba, y nos sacamos del otro lado, que no va a faltar, derecho, izquierdo, nunca, siete, ocho, grandes, 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 y me subo, uno, dos, tres, cuatro, modifico con tres por uno, uno, dos, tres, arriba, uno, dos, tres, arriba, uno, dos, tres, y el último, bien, me quedo, tres, y arriba, voy a trabajar un poco planchas, con steps un poquito más fácil para las muñecas, y le vamos subiendo la intensidad, tres, dos, uno, fuera, uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, siga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, se queda, uno, sale, dos, esas parabrisas, voy con tres por uno, dos, acuérdense que la fuerza está en el core, uno, y se queda, sale, uno, dos, tres, arriba, uno, dos, tres, arriba, sale, uno, dos, tres, arriba, uno, dos, tres, arriba, uno, dos, tres, arriba, uno, dos, tres, arriba, último, tres, y se va, desde abajo, el último, solo repetición, abajo, con mucho cuidado, la rodilla bien puesta, el pie siempre bien puesto sobre el step, y abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, lo puedo hacer para atrás también, jala, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, lo puedo combinar, uno, dos, 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 uno, y cambia, listos, sale, grandes, grandes, primero, para un lado, esplante lateral, listos, bajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, abajo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, dos por dos, uno, 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 y se queda, jala, eso es todo por hoy, nos vemos mañana con un poquito más de exigencia.